Este recetón triple. Comenzamos con la crema de coliflor. Anote, anote, anote. Vamos a necesitar un coliflor, un poquito de leche o crema de leche, 200 mililitros, una cebolla, un pimentón, mantequilla 100 gramos, queso rallado 100 gramos, unos crotones, que ya Dani le va a explicar si no se acuerda que eran los crotones, y un fondo de res o de pollo, un ajito y sal al gusto. Esa es la primera receta de tres, por si acaso. Así es, entonces primero vamos a agregar la mantequilla a la sartén previamente calentada, vamos a agregar unas cuantas verduritas, no muchas, ya porque es muy diferente la crema con el agua, hay muchas personas que lo confunden, pero no, mirá, vamos a ponerle pimentón, ya no importa el tamaño, ya no importa el tamaño del corte, vamos a agregarle una cebollita, puede ser grandecita igual, una mediana, vamos a meterle casi entera, y acá tengo el coliflor, el coliflor está lavado, bien, bien limpiecito, miren, le quité las cuartas partidas cuando estaban lastimadas los coliflores, y vamos agregando unos cuantos, ya. Así directo, los pedazos grandes. Directamente, directamente, no es necesario ahorita porque vamos a saltear un poquito, y luego vamos a agregar a la licuadora, vamos a hacer que absorba todo ese sabor de la mantequilla, y también va a tener una pequeña cocción, no toda la cocción, sino va a tener una pequeña cocción, porque tiene un golpe de calor al saltearlo, ya. Bueno, ya estoy terminando de saltear, recapitulemos qué es lo que hice, porque creo que me aceleré bastante, miren, agregamos mantequilla, ya una vez derretida, agregamos los demás productos, que es pimentón, cebolla, si quieres puedes agregarle zanahoria, y coliflor. Ya, agregamos un diente de ajo, ¿para qué? Porque el coliflor tiene un olorcito un poco desagradable, entonces hay muchas personas que no quieren hacer este tipo de crema porque tiene ese olor, ¿no? Entonces agregamos un diente de ajo para que haga, o pacar ese olorcito que tiene el coliflor, pero de sabores, riquísimo. Pero, señoras, si en todo caso ustedes no tienen coliflor en casa, pueden realizarlo con brócoli, pueden realizarlo con zapallo, con distintos, el mismo procedimiento es lo mismo, ¿ok? Mirado. Claro, sería crema ya de zapallo, crema de brócoli, ¿no? Entonces en este caso vamos a hacer casi mejor. Mira cómo quedó, bien selladito, cambió de colorcito porque están bien sellados, mira. Huele bastante bien. Sí, por la mantequilla, ya la mantequilla. O sea, hay que dejarle, hay que dejarle este quemadito. Agregamos un poquito de sal. Y listo. Listo. Ya, vamos a licuar. Ya, por eso es que yo le puse en pedazos grandes. No es necesario cortarlo pequeño. Vamos a llevarlo a licuar. Esa ya la hice yo, ¿no, Dani? Exactamente, como hiciste la crema de zapallo, el mismo proceso. Bueno, para los que no saben, la persona que se encarga de ensañarme muchas de las recetas que les comparto yo, es justamente Daniela. En cinco minutos, antes de que comience el programa, ella me coachea, me explica todo. Yo solo tengo que memorizármelo y ya. Listo. Ya tengo idea. No te pasa lo que hace. No, la verdad es que sí, no. Mario es capísimo. Él le gusta aprender y empieza haciendo. No, no, es que tengo que reconocer. Yo no me voy a llevar el dinero. Bueno, ya licuó acá el coliflor junto con las otras verduritas. Vamos a agregar al mismo sartén donde nosotros hemos salteado, ¿ok? Mira. Mira, tal cual, no hay que colar nada, ¿ya? Entonces, removemos un poquito, ¿ya? Para que termine su cocción. De esta manera. Y agregamos un poco de crema de leche. O leche, ¿ya? Cualquiera de los dos. Poquito, nada más poquito, ¿ya? Para que empiece a juntarse junto con el coliflor y todo eso. No, Mariela, ahorita todo, porque si no se va a cortar con medida que nosotros vamos cocinar. Entonces, vamos a cocinar un poquito de esto, unos cinco minutitos y a la vuelta vamos a agregar toda la crema de leche. Un minuto y ya está la cremita de coliflor. A dos partes, entonces. Poquito, pom, pom. Ok. Bueno, volvamos, volvamos. Volvamos, volvamos. Bueno, vamos a agregar la crema de leche. ¿Sí? Ay, qué canciones están en serio. Te voy a adorar, lo juro por Dios, porque tú eres mi sol, eres mi paz. Esta es la más dedicada para él. Claro, de vuelta. Bueno, terminamos de cocinar la crema de coliflor. Agregamos la cremita, crema de leche. Si no tiene crema de leche, puede agregarle leche también, ¿ya? Estoy poniendo crema de leche para dar un poquito más de cremosidad, sea una crema. Ningún tipo de condimento más, solamente agregué ajo y sal. Nada más, para darle un poquito más de sabor. Hay una mantequilla, obviamente, que también aporta sabor cuando nosotros empezamos a saltear. Y listo, la crema ya está listo, crema de coliflor. Ahora vamos a servirlo, ¿ya? Podemos servir con crotones, como decía la receta, en este momento no tengo crotones. ¿Qué son los crotones? Son pedazos de pan metidos al horno. Podemos agregarle un poquito de mantequilla para que puedan tener un poquito más de sabor, ajo, todo eso. Entonces vamos a agregar, vamos a servir ya nuestra cremita. Uy, le quedan unos crotones. Le quedan los crotones, le quedan los crotones. O un quesito gratinado, un quesito rallado encima. Exacto, vamos a agregarle un quesito rallado para que también tenga un poquito más de sabor. Eso es exquisito. Yo sé que a su hijo, señora, de crema de coliflor, a veces los niños un poquito no les gusta comer el coliflor. Pero la verdad tiene muchísimas propiedades y es delicioso cuando nosotros preparamos con amor. Vamos a acomodar un poquito, a limpiar nuestro plato de presentación. Claro, la presentación es importantísima. Exactamente. Bueno, lo vemos muy insípido, vamos a agregarle un poquito de cilantro para que tenga más de color. Ya. Y el quesito rallado por último, mira. Y listo, para que demos un poquito más de color, vamos a ponerlo al centro y agregamos queso rallado. Estoy súper emocionada porque soy fanático. Nunca hizo sopa con tantas ganas, Daniela. La música, no, a mí no es la música, me pone... No, cocinar con música es otro level. Yo te lo voy a poner ahí. Al televidente queda lo mismo. Una buena música. Y listo, ya tenemos la cremita de coliflor. Ahí tiene para quien va a probar. ¿Quién se anima? Voy, 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 voy. Está súper caliente. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, si quizás te vuelva a verme estremezco. Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo, eres tú mi más bonito recuerdo. Que yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios. Porque tú eres mi sol, eres mi pasión y te quiero mi amor. Que yo te voy a querer, te voy a adorar. Está caliente, pero buenísima, buenísima, Dani en el cine chita.